Yo soy animador, trabajo en la industria de la animación y principalmente en publicidad. Lo que les quiero mostrar es un proyecto personal, sin ningún ánimo de lucro, que se llama Porto Mágico. Es acerca de Coatepet, que es de donde vivo. La idea es un corto animado, en realidad no es un corto, es como un clip de dos minutos y medio en 3D. La idea es tomar algunos elementos o algunos sitios de Coatepet para poder reproducirlos en 3D y crear una mini historia o mini secuencia de Coatepet. Son básicamente lugares en el centro, tampoco es Coatepet, tiene mucho lugar. Ese dibujo, aparte de demostrar que yo soy pésimo dibujando, lo que me sirve es para ubicar los escenarios que quiero recrear en 3D. Y pues, nada, mostré uno porque los demás son peores que ese. Ese es ya un screen del proceso de modelado, que es el primer escenario que creen, es el arco, no sé si han ido a Coatepet, es básicamente la entrada. La idea es que un carro, o la primera escena que un carro cruce, simule la llegada de Coatepet y ya después para irse a otros sitios. Esa es la parroquia, o sea, el modelado de lo que me parece es la parroquia de San Jerónimo, ¿no se llama? Son modelos que no están exactamente hechos a escala ni reproducidos exactamente, ni con medidas ni nada, son prácticamente como sería la alzada. Sí, lo que trato de hacer es tomar ciertos elementos de cada escenario, elementos distintivos para que, sobre todo, se reconozcan y sean identificables fácilmente para el medio evidente. La idea básicamente es un carrito que da la vuelta al parque, porque prácticamente Coatepet no tiene así muchas cosas que, digamos, no es muy extenso en lo que tiene, pero prácticamente lo importante está en el centro. Esa es la escena de la parroquia terminada, pero sin ningún tipo de iluminación ni nada. Ese es el automóvil en el que va a viajar, son pocos los automóviles que he modelado, son tres básicamente, este fue el primero que hice. Es un Landa 1600 modelo 76, los demás fueron para unas producciones en las que participé. Vamos a ir en el coche y a través del coche va a ir pasando todo, vamos a ir viendo todos los escenarios. Esa gráfica es para mostrar la iluminación, todos los escenarios van a ser de día, no me quise meter tanto con escenarios de noche porque eso implica meter lámparas y eso en el render te sube tus tiempos de producción. Ese es un ejemplo ya con la iluminación terminada, es básicamente una luz solar y una luz contrapuesta para equilibrar un poco los contrastes. No tiene mucho, como les digo, los modelos no son exactamente exactos. Esa es una gráfica de materiales, todos los materiales están linkeados entre sí, dependiendo de la complejidad material.